Música Acérquense todos, les voy a enseñar Mi nuevo ritmo y como bailar Que sabroso es, se llama baile Te invito a bailar, este baile Lo bailan todos, de uno hasta cien Me haces tu la cintura, un poco más Para adelante, y luego para atrás Ya que le encuentres el chiste No pararás jamás Te invito a bailar, este baile Lo bailan todos, de uno hasta cien Me haces tu la cintura, un poco más Para adelante, y luego para atrás Ya que le encuentres el chiste No pararás jamás El paseo de este baile El nuevo baile Ya lo está sorprendiendo Lo inventó no sé quién Yo te enseño a bailar Y ya vas muy bien Créeme lo que te digo Y sin reír Aunque viejo ya esté Voy a bailarlo hasta morir Baila, baila el baile Muy bien Muy bien Oh, sí, 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 muy bien